The Sousa, Sousa, Sousa Show, The Sousa Show ¡Vamos, vamos! Estoy herido, qué pecado de mí Díganme qué será Les voy a contar qué fue lo que pasó Porque ya me han investado un montón de chismes Que me accidenté esquiando en los Alpes suizos Que estaba bajándome de mi helicóptero privado Que estaba con unas peladas persiguiendo unas vagabundis No, puros chismes Nosotros los pobres, ¿qué nos pasa? Nos caemos de la cama las matadas más pendejas Nos resbalamos en el baño O si mucho nos caemos bajándonos de una buseta Cuando no ha frenado del todo Entonces yo les voy a contar Cómo fue que me pasó Lo que no le pasa al dólar Me caí Era una tarde soleada Soleada como cachaco en playa Los pájaros cantaban Cual reguetoneros buscando un Grammy Y el protagonista, es decir, yo Estaba con mi nazisona de tigre Luciendo mi escultura al cuerpo Iba corriendo cual Miss Buchanan en Guardianes de la Bahía Y esto Y empecé a correr Y detrás de mí Y detrás de mí Una prisma Para tirarla a la piscina Yo iba detrás de ella Porque estaba cepillada Porque estaba cepillada Parecía falcao con el chocolate recién hecho Y yo detrás Porque así es uno Una hueá con la familia Yo detrás de la prisma De la vístima 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 Cuando de prosto Ese piso mojado Un resbalón inesperado Yo parecía como un hámster Montado en un jabón Los pies se polarizaron O sea, un pie para la izquierda Y otro para la derecha El cuerpo iba cayendo La baldosa me decía Venga, que no es para eso Y entonces pensé No puedo caer con la cara Porque yo vivo de mi rostro Entonces hice lo que le hizo Santos a Uribe Me volteé Y caí sobre el cosdo Y dije todo lo que un colombiano dice Cuando caí se aporrea Ay, rayos y centellas Por un momento Perdí el conocimiento Vi la luz El túnel Chespirito José, José A Juan Gabriel no lo vi Porque hay gente que dice Que él está vivo Pues en Malasia Mi novia corrió a auxiliarme Y me dijo en su voz suave Pare de huevo ¿Cuánto encontró? A ver Y yo, amor Me duele el codo Usted como es de tacaño Siempre le duele el codo Sus Y arrancó mi mamá regañarme Yo le dije que no me pusiera a hacer las charlitas Y la señora con el comentario Lo mismo le pasó a un sobrino mío Y se murió a los dos días Y la otra Echen el alcohol en la herida Pa' que no se infete Y el borracho Y el borracho No, no, tiene el alcohol Porque no había nada Porque no había nada para chocar Siempre que uno se cae Aparece el que se cree médico ¿Ustedes lo han visto? El que se cree médico Que es ¿Serio? ¿Serio? Vení, vení, vení ¿Qué te pasó? Vení, mueve el brazo para acá Y uno ¡Ey, ey, ey! Móvelo para acá ¡Ey! Y el man lo mira a uno así ¿Tenés algo en ese brazo? No sé Mejor ir al médico Mejor ir al médico Y entonces arrancamos para urgencias Y cuando uno va para urgencias ¿Qué piensa? Que no me vayan a quitarle los zapatos Yo con estas uñas de gavilán Uno piensa ¡Ay, qué bosses fue los que me puse! Porque uno no sabe que lo empeloten allá Sí, qué vergonya Que le tomen a uno una fosto ahí Con los bosses Como la relación de Estados Unidos con Irán ¡Rota! Y que lo manden a uno a la red ¿Quién se aguanta en el matoneo de Carlos Vargas? Numeral el roto de Suso Numeral Hombre, le pueden a uno ampustar una más Pero lo que todo el mundo va a recordar es Suso tenía los bosses rotos Yes, entonces Usted a urgencias Y si tiene sisben Después de varias horas Le vas Y un profeno Un abrazo Y una cita Pa' una orden Pa' reclamar otra orden Pa' llamar a ver si el especialista Tiene agenda En la cita Pa' que le den la cita Dentro de un año Más o menos así ¿Cuándo será? Cuando sea el próximo eclipse Una vaina así En casbio Usted saca la tarjeta que esas que tiene Milton La salud prepagada Ay amigo Y eso ahí mismo todos miran A como si usted sacara un diamante Del tamaño de un buñuelo Le doy una camilla de oro Entrese aquí Necesita la clave del wifi Señor Usted compra despagado Usted sale de ahí aliviado Estranando tenis No, no Eso es una verrasquera Lo mejor No llega a urgencias Y le preguntan a uno Motivo de la consulta Y yo Me caí Y ella Estúpido nivel uno ¿Y cómo le cayó? Me caí solo Me resbalé Estúpido nivel Dios Muéstrame la boca joven Y uno ¿Por qué? Porque por lo que veo Usted es capaz de ahogarse Con su propia saliva Mijo Venga Es mejor prevenir Y llega la enfesmera A limpiar la erizna Ay amigo Ay amigo Eso es como si estuviera Sacando una mancha De un blue jean Y yo era Señorita Necia Es que sea tan duro Es que se limpete Y no deje Perdamos ese pie Perdamos ese pie No es mejor Que me lo moche niña Es que ¿Cuál es esa rabia? ¿Cuál es esa inquina? En todo caso Quedé como un alcohólico Un alcohólico en tratamiento No pude doblar el codo Tengo que tenerlo aquí Quedé como este En este país Con una izquierda torpe Una derecha casi inútil Y el centro si está Más o menos Por eso El discreto de hoy es Gracias por sus mensajes De apoyo Y buena energía Me dan fuerza cada día Para continuar el viaje Pues por eso El trabajo este traje Me duele Hasta el zapato Pues por poco Y me mato Pero acá estoy trabajando Y al mundo Declarando Que hay suso para rato A ver A ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!